¿Qué pedo con esta vieja? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pico? Acá entre nobles voy a preguntar con todo respeto, ¿no les parece eso curioso? Yo no entiendo lo que acaba de pasar, ¿ustedes entienden lo que acaba de pasar? Creo que nadie entiende lo que acaba de pasar No, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Estás bien? ¿Cómo? ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Mmm. ¡Ah! Eeeeeeeeeeeeeee No ¿Ves? ¿Ves? Eh... Eh... ¡Pero, pero no! ¿Cómo se puede ser tan tonto, por favor? ¿Cómo se puede ser tan tonto? Ah, sí, sí, sí. En efecto, mi estimado tragapitos. ¿Por qué hacen esto con mis sentimientos? En eso tienes toda la razón, pero ojo que aún no habéis visto absolutamente nada. ¡Oh, vuela, vuela, vuela! Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? ¿Qué es eso? Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más ¿Qué? Jack, déjate de tonterías Y hay que hablar en serio Sí, sí, obvio 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 ¿Puedes decidirlo? ¿Todos hay otros planes? No siempre es ok ¿Por qué no hay amigos? No hay problema No hay problema Ah, qué genial Por fin veremos los guamazos finales Qué genial Qué genial De cuatro a seis días después ¿Pero? 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 Yo soy Kasiyuazaki Senna ¿Pero? 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 Bueno, se han saludado Parece que la cosa va bien, ¿no? Hay ahí simpatía Vamos a ver cómo continúa esto ¿Pero? Cualquier, señor ¿Pero? ¿Pero? ¿Pegasus? 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 ¿Pero que estás fuera? Si ¿En serio? ¿Alguno centímetros más tarde? Ah, ya me di cuenta de lo que está pasando aquí, eh Eh, ¿tomari...ですか? Eh En serio Ay, no, algo me dice que esto va a terminar mal, no sé por qué 15 minutos más tarde Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos Deliciosos Considero que este es uno de ellos No sé qué decir No Señor, ¿por qué se está rascando ahí? Ah, perdón ¿Valió la pena? A valido cada maldito segundo ¿Por qué se está rascando? No sé qué decir